Con vitillo y con machaco yo aprendí la chacarera La cantaba todo el día, hacen salta campo afuera Andando por payo, gasta de changuito ya sabía Que aunque no cenen de gringos, a ellos no lo cambiaría Me rodeaban las guitarras, bombos y tranjes de gauchos Cucha que lindo les queda a todos esos paisanos Y seguís con veinte años y no sabes decidirte Ven y te para el folclore, no hace falta que te invite Me duele si del folclore dicen que es cosa de viejos Si sos joven prométeme, no aflojarle ni un momento Si cantando en las reuniones por ahí algunos se ríen No te aflijas, perdónalo, no conoces sus raíces Me parece haber oído que esto ya se está acabando Con tu mano y con la mía vamos a seguir tirando Si ya tienes veinte años afinando una guitarra Llévate todo el folclore por donde quiera que vayas No te aflijas, perdónalo, no te aflijas Gracias por ver el vídeo